Muy buenos días, qué honor y placer estar aquí ante una audiencia tan importante sobre un tema cuya importancia no se puede exagerar. Ah, pero tengo que saludar primero, pues el protocolo, ¿verdad? Un saludo especial a doña Paula Bogantes, Ministra de Ciencia y Tecnología, a don Iván Marqués o Márquez, Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, don Géser Molina, Director de Seguridad, colegas de gobierno, aquí está casi una buena parte del gabinete, muchas gracias por venir, el gabinete empleado, no sé si hay señores y señoras diputadas, no los distingo de aquí, ah, bueno, ahí está don Jorge y está, pues mis anteojos están malos, mucho gusto saludarla. También representantes del pueblo diplomático, del cuerpo diplomático, con especial referencia a todos, pero a la embajadora de los Estados Unidos y de España, muchísimas gracias, nos han ayudado muchísimo y obviamente a los funcionarios del MISID. Vean, qué lindo, porque qué bueno lo bueno, decían los, la gente, qué lindo ir a la Unión Europea a decir, Costa Rica es un líder de la región en ciberseguridad, la Unión Europea, qué lindo ir a la Organización de Estados Americanos decir, que lo estamos haciendo muy bien, porque por años, por décadas, habíamos sido negligentes, habíamos sido irresponsables con temas de ciberseguridad, habíamos sido incapaces de empezar el proceso de la 5G, y ya vemos progreso sustancial en muy corto plazo. Lástima que haya gente en Costa Rica que no tenga todavía en sus corazones el interés general del país y que critiquen de manera tan burda los esfuerzos que estamos haciendo, es una barbaridad. Pero bueno, nosotros seguimos hacia adelante, porque vean, el mundo que tenemos nosotros al frente se hace infinito, y esa palabra no es exageración, es infinito en un enorme océano de tecnologías. Nunca había tenido la humanidad tantas posibilidades de conectividad, de productividad. Estuve en la zona norte del país, pegadito a la frontera, y ahí vimos a jóvenes trabajar para una empresa cuya casa matriz está en Alemania, desde los chiles, sin tener que venir a la GAM. ¿Y qué es lo que piden esas empresas? Mejor conectividad. En todos los rincones de Costa Rica podríamos tener esa conectividad y darle oportunidades a jóvenes y a personas desde sus casas, en sus vecindarios, con sus familias. Sí, esas oportunidades son infinitas, pero también los riesgos. También los riesgos. Es que no es exageración decir que un ataque cibernético a una red de 5G en Costa Rica nos puede llevar a saqueos en supermercados, a violencia civil, a caos absoluto. ¿Por qué? Cuando uno tiene muchos caminos en una red, lo pueden atacar, y atacan uno y causan disrupción. Pero cuando todo está en una autopista única, pero todo es todo, su plata en el banco, el cajero automático, el cobro del supermercado, supermercado le puede decir, usted puede llegar con efectivo y le dice, no, yo no le puedo vender, no le puedo vender. Y los chiquitos con hambre en la casa, bueno, eso es un problema. Y nosotros sabemos lo que hace un padre de familia, madre de familia, cuando un niño tiene hambre. Miren, señores, que no hay leche en mi casa, no hay huevo, no le puedo vender. Y mucho menos cuando usted no puede sacar plata de un cajero automático. Ni siquiera el efectivo tiene. Y la tarjeta de crédito, olvídese, y la luz, ¿cómo la cobraría el índice, don Marco? ¿Cómo se distribuye la luz? Y ahora estamos diversificados en redes que nos hace menos productivos, porque las velocidades de cada uno de esos caminitos es mucho más pequeña que si tuviéramos una autopista única de velocidad de la luz. Hay un obvio costo en términos de eficiencia, en términos de riesgo. Ah, no, 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 40 años de abandono a eso. No, no, ¿qué importa? ¿Qué importa? Que cada, que haya, en el caso de Hacienda, cuando yo fui ministro, ahora o no, que ya lo he arreglado bastante, que haya miles de usuarios con códigos que podían entrar sin saber quién los tenía. Más bien, démosle gracias a Dios que los ataques que nos hicieron de regalo, de inauguración de la administración, no nos causaron más daño. Hasta las guerras físicas, esas de balazos y bombas, la ciberseguridad juega un papel fundamental. Allá en Rusia y Ucrania, donde es una guerra de verdad, los ciberataques son arma preferida de ambos ejércitos. Desconectan los GPS, etcétera. Imagínense un país como este, sin ejército, que nos pueden traer de rodillas por hacer lo que nuestro destino nos manda, que es buscar la prosperidad general de este país, en lugar de proteger a cierta empresa, a cierto grupo, a cierto grupo de intereses, donde hay muchos costarricenses que prefieren proteger a esos intereses particulares que a la nación, que a la nación, país. Bueno, a esa también la protegen. Ya tuvimos un atisbo de lo grande y peligroso que esto puede ser. Fue muy duro, nos costó muchísimo dinero, 16 mil millones de pesos, solo, de colones, perdón, solo en tratar de arreglar el daño, sin avanzar nada, rescatar los daños. ¿Cuánto se hubiera podido hacer en eváis, puentes, en escuelas? Mucho, mucho. Gracias a Dios actuamos rápido, tomamos decisiones y abordamos el problema con valentía. Gracias a Dios tuvimos el apoyo de Naciones Amigas. Ahí es donde se ve quién está con uno y quién no. Ahí es donde se ve de dónde viene la alianza productiva y defensa mutua y de dónde viene el ataque. Y el factor común es, para los que siguen insistiendo contra los intereses de Costa Rica, el factor común es los países que sí protegen la ciberseguridad, que sí declaran en sus leyes un crimen, que sí persiguen a los que se involucran en eso. ¿No les suena algo así como Budapest? ¿No les suena, no? Ah, no, pero Dios guarde, Dios guarde. Porque aquí hay lobistas y hay gente que tiene intereses particulares, que no quieren perder miles, de miles, de miles, de millones en contratos. Fuimos el primer país de América Latina a declarar una emergencia nacional. Y eso no nos desanimó, desanimó. No nos desanimó porque sabíamos, y lo dije desde que llegué a Costa Rica y en campaña, porque teníamos que desarrollar, tenemos que desarrollar la 5G. No se puede competir en el mundo con caminitos, redes individuales, cuando el resto del mundo tiene 5G a velocidades que ni siquiera nos podíamos imaginar o nos podemos imaginar en nuestras redes. No podemos decirle a la inversión extranjera directa, venga, instálese aquí y desde aquí, en centros de servicios dele, comuníquese con clientes en Europa, en Asia, en Estados Unidos, a la velocidad de la 3G, 4G. No le podemos dar trabajo a las muchachas en los chiles si se les apaga la conectividad cada vez que conectan con un cliente en los Estados Unidos. No, no se puede. Pero tampoco podemos ser tan irresponsables de poner todos los pollitos en una canasta, todos los pollitos de la productividad de nuestra vida cuando hay halcones volando alrededor y nosotros los tenemos al aire libre y sin vigilancia. ¿Pero qué nos cuesta tanto, ticos? ¿Por qué nos engañamos tanto? ¿O nos tratan de engañar unos pocos tanto? Yo sé que ustedes saben que yo sé que ustedes saben que yo sé que ustedes saben. Pero ¿para qué decirlo? Porque después me dicen que soy muy agresivo. Pero es que se trata de la seguridad o del progreso de este país. Y en este gobierno no es seguridad o progreso, es seguridad y progreso. Y si llevamos palo, lo llevamos. Pero nosotros no vamos a aflojar ante esa falsa dicotomía que nos quieren meter con patriotas. Incluso los grupos organizados de la industria. A mí me da tristeza por no decir vergüenza ajena. Esto es un gobierno... Bueno, precisamente para evitar esa dicotomía, en agosto publicamos un reglamento para establecer las medidas de ciberseguridad que deberán cumplir los servicios de telecomunicaciones basados en la tecnología 5G. ¿Y qué significa eso? Sí, ese decreto valora como de alto riesgo, porque lo son alto riesgo, a operadores y proveedores cuya sede está en países que no se hayan adherido formalmente o se hayan expresado como teniendo interés formal en ser parte del convenio de Budapest. Así en plata blanca lo dijimos. Porque la Unión Europea considera esa norma de ciberseguridad como la más completa hasta la fecha en el mundo. No, no estamos hablando de Timbuktu o de paisitos chiquitos. Estamos hablando de la Unión Europea. Estamos hablando de los países con los que compartimos valores como los Estados Unidos de América, Israel, la Unión Europea. Entonces, este gobierno es responsable. ¿Por qué este gobierno sabe que una tecnología tan poderosa como la 5G viene con el desafío de asegurarnos que su uso sea el correcto y que ese potencial no multiplique el riesgo de que a este país lo pongan de rodillas? Juanito Mora peleó junto con Juan Santa María y los héroes del 56 pelearon con fusiles de chispa para defender la patria. Nosotros estamos peleando con tecnología para defender la patria. Ah, no, pero es que es que no, 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 no. Hay que ser inclusivo. ¿Inclusivo con quién? Con los que nos atacaron como en el caso de Conti o como los que nos pueden atacar o como con los que pueden decirle a una empresa, usted está inscrita en mi país, yo tengo influencia sobre usted, pásenme los datos de toda la inversión extranjera de las compañías de otros países que operan en Costa Rica para hacer espionaje industrial. ¿Qué van a hacer los que hoy defienden intereses estrechos de muchas partes, el Congreso, ciertas cámaras, si algún día la inversión extranjera directa que le da desde las zonas francas trabajo a miles de miles de miles de hombres y mujeres jóvenes en este país? ¿Qué van a hacer o qué harían si dicen, ah, no, yo no tengo confianza o no tengo acceso a 5G porque no confío en los proveedores y operadores y por lo tanto no me sirve establecerme en Costa Rica o no tengo confianza en la seguridad de los datos de mis clientes en Europa o en Estados Unidos saben que envuelvan nuestras cosas, empáquenlas y nos vamos? ¿Con qué cara le van a decir a esos jóvenes, ah, es que había que defender ciertas neutralidades? Ah, no, pero si el convenio de Budapest, perdón, no, eso no era sobre ciberseguridad, eso es como decir que una computadora no es sobre información o sobre procesamiento de datos, eso es como decir que un cuchillo no es para corrupción, son absurdos, vaya demagogia la que usa alguna gente aquí en este país. Pero bueno, pero bueno, convenio de Budapest además forma parte de esta estrategia porque además fue ratificado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica desde el año 2017. No es una cosa que Pablo Abogante Zamora se sacó de un sombrero de mago y se inventó. No, es algo bien establecido en el mundo. Permite que las naciones que integran ese convenio prevengan y combatan de forma más eficaz, no, no es la panacea, no es la pomada canaria, pero sí permite que combatamos y prevengamos de forma más eficaz los delitos informáticos, apoya, fortalece la cooperación internacional a favor de su seguridad. ¿Qué hay que decirles que cuando la 5G esté aquí a cualquier ciudadano lo podrían asesinar civilmente? Le borran el número de cédula del registro, le borran la partida de nacimiento, le invalidan el pasaporte de la cédula, le cancelan la cuenta bancaria y lo convierten en una persona que no existe. Esto es de película, no, la realidad del mundo, 770 millones de ataques, señora ministra, bueno, solo hace falta que entre uno, grande, para que todo eso pase, especialmente mientras logramos que el sector público integre sus bases de datos. no. Nosotros vamos a utilizar el convenio Budapest, incluyendo otros altos estándares internacionales de ciberseguridad y las lecciones aprendidas en las experiencias nefastas que tuvimos. Ahora recogemos en esta estrategia una propuesta también para robustecer el marco normativo del país, de modo que nuestras leyes puedan no solo identificar, dar persecución y penalizar a este tipo de cibercriminales, sino también que por medio de la cooperación internacional construyamos juntos estrategias para dotar a las naciones miembros de mejores herramientas. Ya me anda ahí, ya me llegó la noticia, ojalá que sea un rumor falso de que hay un miembro, una diputada que dice que le vamos a meter mociones y mociones y mociones para ahogar la ley de ciberseguridad. Ojalá no sea así, ojalá que no sean mociones destructivas simplemente para trazar, ojalá que si haya mociones sea para mejorarla, no para favorecer, sigo insistiendo, démonos cuenta, intereses muy estrechos. Hasta las universidades le han pagado los interesados a la una por hacer un estudio que resultó a la medida que paga el baile, manda la música, y ahí está la evidencia. Entonces, costarricenses, tengamos madurez y rigurosidad porque lo que estamos construyendo es una armadura que va a proteger al país de las organizaciones cibercriminales, de los países que eventualmente no estén contentos con Costa Rica por hablar nuestra voluntad, nuestra visión del mundo y de las personas que sin ningún escrúpulo puedan o ser cómplices de los ataques o perpetrar ataques ellos mismos. Esto no se lo sacó la ministra de un sombrero, no fue que le sonó bonita la idea, ¡ay, qué lindo tener una estrategia de ciberseguridad! No, no fue eso, sino que responde al deber del Estado abandonado por décadas. ¿Verdad? Claro, nosotros nos quemamos y por lo tanto ahora soplamos hasta los helados, pero una crisis es algo terrible que desperdiciar, porque la vimos de cerca, porque olimos el aliento de esa bestia. Es que no queremos que esto se vuelva a repetir y mucho menos a la escala que esto ocurriría si tuviéramos todos nuestros recursos cibernéticos en una sola red, que es la 5G, pero que es indispensable para el desarrollo del país. Vamos a seguir trabajando con los países amigos, con los organismos internacionales que comparten con nosotros la visión del mundo de democracia, de neutralidad en el buen sentido de la palabra y en las relaciones comerciales, el apoyo de la OEA, de los Estados Unidos de América, de la Unión Europea, dice que nosotros no estamos haciendo cosas irracionales. Líder de la región, dijo el representante de la Unión Europea, que es que yo lo llamé y le dije, mira, ayúdame. No, así no funcionan esos países, así no funcionan esas organizaciones. esas organizaciones. Le estamos enviando un mensaje al mundo aquí, un mensaje de confianza a las grandes empresas transnacionales que buscan invertir en países con acceso a redes informáticas tecnológicas, veloces, robustas, competitivas, pero ante todo seguras. Ya les dije, nada más imagínense que esos cientos de miles de empleos se pierdan porque alguien no quiso que tuviéramos un sistema seguro. Necesitamos la armadura completa, no sólo guantes, no sólo todo de pies a cabeza tenemos que proteger este sistema. Estamos mirando al futuro con responsabilidad, con un enfoque de desarrollo comprensivo global. Estamos soñando de que la caja pueda dar atención médica a cientos de kilómetros a través de una computadora donde el médico pueda hacer exámenes, ponga el dedo ahí, póngase este aparato aquí y el médico pueda estar leyendo la información suya del EDUS, los signos vitales de este momento y por qué no hasta un examen de sangre a la distancia. Eso es lo que soñamos. Estamos soñando que nuestros científicos y estudiantes tengan a un clic de distancia los grandes centros de investigación del mundo. Pero no lo podemos hacer en un país donde todo eso una vez desarrollado cree más vulnerabilidades de las que tenemos hoy. Esa es la Costa Rica hacia la que nos dirigimos. Esa es la Costa Rica a la que algunos no quieren que lleguemos porque les sale mejor a ellos les es más rentable quedarse donde estamos. Pero no, ellos son los menos y en este país la democracia garantiza que los más, que son mucho más buenos que otros lleguemos a donde queremos llegar. Habrá ruido, habrá batalla, pero no somos ticos. ¿Cuándo se ha dicho que en Costa Rica hay miedo? Una cosa es ser manso de carácter, ser pacífico, ser constructivo, otra es ser cobarde. Y en Costa Rica yo no conozco la cobardía. Esta es la Costa Rica en que estamos tomando las decisiones hoy, no para mañana. decisiones que mejorarán el mañana. Esta es la Costa Rica donde la próxima generación pueda subir a la montaña, contemplar un océano de oportunidades que tenemos adelante y que sepa que gracias a Dios lo que estamos haciendo hoy es lo que va a hacer que esas oportunidades las puedan capturar las generaciones futuras. ¿Y por qué no? Aún los jóvenes de estas generaciones los viejitos que se puedan atender desde su casa con un médico que puedan hablar con sus parientes que vivan lejos verdaderamente en un ciber espacio unificado vamos a hacer lo vamos a hacer posible vamos a hacer que esto sea una realidad ya echamos a andar los primeros pasos y estamos cerca de completar el viaje por nuestros hijos por nuestros nietos por nuestro país lo estamos haciendo y que lloren griten los de los intereses estrechos que el pueblo de Costa Rica los está viendo y no sé si los dejará impunes en el área en que este pueblo ejerce su autoridad que es en la democracia y que es en el valor de la opinión pública la felicito ministra a usted y a su equipo excelente trabajo a la velocidad de 5G conforme en relación a las velocidades normales del sector público impresionante el progreso vamos para adelante Costa Rica que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga nuestra patria muchas gracias